1.400 metros la distancia y ya abren las compuertas y están en carrera el Gran Caturo dominando los primeros 125 metros por un cuerpo, adelanta adentro autoritario junto a él con cierto acústico y monetario, todos le dieron alcance a el Gran Caturo en los mil metros, autoritario domina por medio cuerpo el Gran Caturo y con cierto acústico luchan el segundo a un cuerpo, monetario queda en el cuarto lugar a cuatro en la quinta posición se ha quedado Hero Bull van acercándose al poste de los 600 metros, autoritario domina por medio cuerpo le ataca con cierto acústico afuera a un cuerpo el Gran Caturo al tercero a medio en el cuarto está colocándose afuera Hero Bull a medio en el quinto nada más adentro monetario entrando en la recta final, autoritario sigue dominando por un cuerpo le ataca la parte de afuera Hero Bull también con cierto acústico aquí en los 150 metros finales Hero Bull pasa por medio cuerpo Hero Bull se despega por un cuerpo aquí en los 50 Hero Bull mantiene un cuerpo, caro por uno segundo autoritario, tercero con cierto acústico luego monetario, médico, el Gran Caturo testimonio y último y caro favorito en la banca, el que la mayoría esperaba, el número 7 Hero Bull, ese es el ganador aquí en la sexta montado se encuentra en el mundo aquí en la industria de la ciudad de África germane a la mano, el que la mayoría de la laboratoria